Gran fiesta de Santiago, martes 25, miércoles 26 de julio, organiza Juancito Rojas Adalto, y familia Graciela y Ricardina Adalto, en el mejor local de Huancán, recepciones, Bailación Dorado, Aveliza, las tres mejores orquestas internacionales. Orquesta Internacional, la resistencia folclórica, haces de América, de Ángel Sotelo. Orquesta Internacional, sensación folclórica, de los hermanos Blancas. Orquesta Internacional, los océnticos auquis del Perú, de Alfredo Auqui. Conjunto, de Cacho y Violín, Los Alegres de Paulán, Día Central, miércoles 26 de julio. Presentación de las grandes artistas internacionales. Mañana me voy, para nunca verte, para nunca más. La riquichichísima, la mamá del Santiago, Martina de los Andes. La reina internacional del Santiago, Angélica Gómez. Quiero que tú sepas con la verdad. La Barbie del Santiago, Lícida Villanueva. En la fiesta del Santiago, un veinticuatro de julio. Mariflor Gómez, Tula Río, Encaldadora de Guarizomba. Mayra del Perú, La Flor de Turquesa. A Zahiel, el Chico Brillante. Martes veinticinco, y miércoles veintiséis de julio. Todos, al salón de recepciones, Palacio Dorado. ¡Bienvenido Taita Shanti! ¡Bienvenido Taita Shanti! ¡Bienvenido Taita Shanti!